El dirigente de la Central Sandinista de Trabajadores, Luis Barbosa, valoró que los excelentes resultados que el gobierno sandinista muestra en el tema de reducción de la pobreza son producto de una política de diálogo, consenso y acuerdos tripartitos que ha promovido el comandante Daniel Ortega Saavedra. ¿Cómo combatir la pobreza? Mejorando las condiciones laborales y económicas de los trabajadores en general y el gobierno le ha dado fiel cumplimiento a la ley del salario mínimo, entonces viene mejorando las condiciones económicas de cada uno de los trabajadores. Ponete a pensar que un trabajador del campo, cerremos cifras, 800 Córdobas mensuales en el 2007 cuando gana el comandante, hemos llegado a más de 3.500 Córdobas, ha mejorado la condición lógicamente. Y otros sectores como la maquila, que logramos pasar de 65.000 empleos a 110.000. Estás hablando de recuperación de 45.000 empleos y todos asegurados y con mejores condiciones también de seguridad e higiene ocupacional. Entonces, producto de los acuerdos tripartitos, maquila, construcción, etc. y el cumplimiento de las leyes, vos ves cómo está viniendo la inversión a Nicaragua, nuevas inversiones y apunta poco a poco que vamos saliendo de la pobreza extrema en la que nos dejó las políticas establecidas por el FMI y el Banco Mundial, porque ahora las decisiones las toma el gobierno y toma las más acertadas alrededor de la economía, a nivel del presupuesto y vos ves un presupuesto que esté encaminado a mejorar la salud para la población en general. Necesitas una población con salud, pero también con educación y vos ves cómo hoy tienen derechos miles y miles de nicaragüenses en la primaria, secundaria y en las universidades a estudiar gratituamente. El dirigente sindical argumentó que el repunte de las inversiones nacionales y extranjeras en el país también contribuye a un mejor crecimiento económico y reducción de la pobreza.